Como siempre, un gusto saludarlos y presentarles lo más importante acontecido en esta semana. En el resumen, si les parece, comenzamos. La muestra de altares en la fortaleza de San Carlos, en Perote, abrió sus puertas con la instalación de 32 altares que combinan lo ancestral y moderno, colocados por las secretarías de gobierno estatal, el IMSS-Bienestar, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Órgano de Fiscalización Superior y los ayuntamientos de Perote, Las Vigas y Villa Aldama. En el segundo piso, la Secretaría de Cultura colocó un altar con motivo de veracruzanos ilustres junto al del Tribunal Superior de Justicia. Es importante mencionar, la exhibición tendrá espacios de foto opportunity ubicados por la Secretaría de Turismo. Los visitantes podrán tomar fotografías de recuerdo. Más de 3.000 personas participaron en los diferentes contingentes del desfile de Catrinas 2024, que se llenó de color, magia y alegría para conmemorar a todos santos y fieles difuntos. Es muy emotivante porque estas épocas son muy bonitas y hay que recordar a nuestros antepasados. Estamos muy emocionados, ya el grupo viene para acá, queremos participar en nuestras fiestas, vienen muchos niños con nosotros para poder divertirse lo grande. Seguir con la tradición para todos los jóvenes que no están acostumbrados porque hoy en día ya es más moderno todo, entonces esta es una tradición, considero que se debe de seguir. Pues estamos muy entusiasmados, la verdad las niñas sí están muy entusiasmadas por su disfraz, la preparación y todo, entonces esperemos sea muy agradable. Los primeros contingentes estuvieron a cargo de la Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura, quienes partieron desde el Teatro del Estado y avanzaron por Ávila Camacho y Enríquez hasta llegar al icónico Parque de los Berros en Jalapa. Este año el desfile trajo un espectáculo con una cuadrilla de chantolo, majestuosas catrinas, calaveras y un impresionante zompantlic, mismo que fue apreciada por todas y cada una de las personas que abarrotaron el primer cuadro de la ciudad. Cada una de las dependencias del gobierno de Veracruz, ayuntamientos e iniciativa privada que participó en el desfile de Catrinas 2024, además de la colorida vestimenta, se hicieron acompañar de bandas musicales y ballets folclóricos. En esta edición el gobierno de Veracruz premió las mejores caracterizaciones, las 10 Catrinas más impactantes y las 5 parejas de Catrina y Catrín que destacaron con premios especiales. Más noticias. Del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Gimnasio Omega estará en exhibición la ofrenda a las 10 regiones de Veracruz honrando la vida, celebrando nuestras raíces. El Gimnasio Omega de la capital del estado será el escenario donde convergerán las 10 regiones del estado de Veracruz durante los próximos tres días. Se trata de la exhibición de la ofrenda a las 10 regiones de Veracruz denominada Honrando la vida, celebrando nuestras raíces, organizada por la Secretaría de Educación de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García aseguró que el reto de los educadores al organizar estas muestras es lograr que las tradiciones mexicanas se arraiguen en los menores. Cada vez que un niño o un joven, por ejemplo, se viste del Halloween es un paso atrás enorme, pero cada vez que un niño y un joven celebre por sí mismo el chantolo, el día de muertos, ponga un altar, son pasos al frente irreversibles. Ese es el reto del educador. Uno de los objetivos de esta muestra es fortalecer el vínculo entre las culturas de Veracruz y las niñas, niños y adolescentes. A decir del secretario de Educación, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, al reunir las diversas ramas de las tradiciones veracruzanas, se fomenta el respeto a las distintas maneras de comprender el mundo. En Veracruz existe una gran diversidad lingüística y cultural que nos distingue dentro y fuera del país, porque por ello, a través de esta muestra de altares, celebramos el patrimonio de las 10 regiones representadas en nuestra entidad. Se trata de las regiones de la Huasteca Alta, Huasteca Baja, Región Totonaca, Nautla, Sotavento, Las Montañas, Papaluapan, Los Tuxtlas, Región Olmeca y Región de la Capital. La gran ofrenda de las 10 regiones, honrando la vida, celebrando nuestras raíces, está dedicada a las mujeres veracruzanas destacadas y que se han distinguido en la historia de la entidad. Este año tocó al Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas instalar el altar Mije Popoluca en el patio central del Palacio de Gobierno. Como una forma de honrar a los fieles difuntos en sus tradiciones, este año tocó al Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas instalar el altar Mije Popoluca en el patio central del Palacio de Gobierno, destacó su directora María Luisa Santés Santés. Como lo hacían nuestros ancestros, que también veneraban a sus dioses, veneraban y adoraban y también hacían sacrificios. Hoy lo tenemos aquí en la vista. También quiero celebrar en familia y el colectivo en esta fiesta nacional que marca el regreso temporal a la tierra de nuestros seres queridos y afallecidos. Para inaugurar el altar, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue acompañado por sus colaboradores, quienes escucharon la descripción del mismo, que sin el tradicional arco, el altar en honor a los fieles difuntos fue una mesa en donde las figuras centrales fueron deidades de los pueblos originarios. Y todo el simbolismo que los rodea tiene que ver con productos naturales. El origen de la tradición tiene que ver con la agricultura, con los ciclos del cultivo y cómo la tierra se va renovando y cómo somos nosotros quienes al concluir nuestro ciclo de vida abonamos a los nuevos frutos, a las nuevas semillas. Y esta tradición prehispánica con Mictlantecutli al centro, con esta cosmovisión de la muerte de estos pueblos y todos estos significados de la luz, de las velas, de los cultivos, se fusionan. Silvia Alejandre Prado, secretaria de Cultura, explicó que lo que el altar refleja como parte de los pueblos originarios de nuestro estado y su cosmovisión, a la que se unieron en el ritual el sonido del caracol y la danza ejecutada por niños y niñas indígenas. Berta López Aguayo, RTV, más noticias. El gobernador Cuitláhuac García y la gobernadora electa Rocío Nález encabezaron el evento Shantolo en el Poder Judicial como parte de festividades de todos santos y fieles difuntos. Con un altar de Día de Muertos representativo del municipio de Papantla, que contiene pan, copal, caña, flor de cempasúchil, el Poder Judicial del Estado de Veracruz resaltó la importancia de estas festividades. En compañía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la gobernadora electa Rocío Nález García, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, destacó la importancia en el rescate de esta tradición. Enaltecer y rescatar las tradiciones que nos definen como pueblo y conectan con nuestras raíces. Esta fiesta es un testimonio de riqueza cultural donde ahorramos y recordamos a nuestros seres queridos. En esta celebración quisimos resaltar las tradiciones culturales de nuestro mágico Veracruz y crear un altar de Día de Muertos que refleja el folclor de la región de Papantla. Quiero expresar mi gratitud a todas y todos los trabajadores que han laborado incansablemente para hacer posible este evento. En dicho evento se llevó a cabo un desfile y concurso de Catrinas en la que los trabajadores de 21 distritos judiciales del Estado participaron. En los tres primeros lugares quedaron los disfraces de Quetzalcóatl, la Malinche y la Princesa de Vainilla. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Con motivo del Día de Muertos en las siete regiones turísticas del Estado de Veracruz, se esperan el arribo de más de un millón de visitantes. Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo de Veracruz, dio a conocer que en el marco de las festividades de Día de Muertos en las siete regiones turísticas del Estado, se espera el arribo de más de un millón de turistas, lo que dejará una importante derrama económica para los prestadores de servicios. Esperamos alrededor de un millón y medio de turistas y visitantes a lo largo y ancho del Estado. Recordarles que Veracruz es uno de los estados más representativos en nuestras tradiciones de Día de Muertos y viene muchísima gente a visitarnos y personas que vienen a visitar a sus difuntos también. Indicó que el turismo será principalmente para visitar el norte del Estado para presenciar el Chantolo, en Jalapa para asistir a los desfiles de catrinas y diversas actividades propias de la capital, así como municipios aledaños. Tenemos fiestas a lo largo y ancho de todo el Estado, empezando por el norte del Estado, la Huasteca Veracruzana, por supuesto el Chantolo que es muy reconocido ya en varios estados y en varios países, tenemos turistas y visitantes nacionales y extranjeros, pero así en todo el Estado tendremos actividades, por supuesto en Perote, la muestra de altares, en Jalapa, los desfiles de catrinas y todas las festividades, por supuesto los pueblos mágicos y por supuesto también las sembradíos de Cempasúchil, también altas montañas, el sur del Estado, la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en todo el Estado de Veracruz tenemos actividades. Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo, resaltó que en la localidad de San Pablo Coapan, del municipio de Cuacuatzincla, es un producto turístico que apenas lleva tres años de haberse desarrollado los sembradíos de la flor de Cempasúchil, eso habla de un crecimiento exponencial que beneficia a otros municipios como es el caso de Naulinco, el cual ha crecido en un 40% en infraestructura hotelera que favorecerá sin duda alguna a los habitantes de la zona. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Radio Televisión de Veracruz presentó en el Foro Cultural Carmela Rey el maratón documental TV Más, una trayectoria de éxito. Radio Televisión de Veracruz, la Dirección General y la Unidad de Acuerdos y Alianzas presentó en el Foro Cultural Carmela Rey del Instituto de Pensiones del Estado el maratón documental TV Más, una trayectoria de éxito. Son 24 premios de pantalla de cristal y les puedo hablar de otros premios que hemos ganado a través de convocatorias que han sacado colegios de periodistas, la misma, la CEAP también nos ha premiado. Entonces, hoy presentamos, entre otros, pues Toña la Negra, la Asensación Jarocha, presentamos el Soy Don Rafa, presentamos la Odería, el Arte de Fabricar Instrumentos y presentamos la ausencia, que ese es uno de los temas, pues más difíciles de llevar a la pantalla porque tiene que ver con los familiares, los colectivos desaparecidos. Estuvieron presentes los compañeros de RTV que conforman parte de los distintos equipos de producción de los programas galardonados. Habla Martín Blanco, productor de dos de los documentales. Estos trabajos, realmente sin el apoyo de mis compañeros no se hubiera logrado, es un trabajo en equipo en donde cada uno de nosotros pusimos, pues lo que mejor sabemos hacer. También estuvieron presentes dos de los jovencitos que representaron a estos personajes en su infancia. Yo soy Rafa, yo actué como Rafa de niño y pues me gustó mucho. Fue una gran experiencia la que se me dio la oportunidad que pues mi tío Martín Blanco me brindó y todo el equipo de RTV, el grabar en las calles de Veracruz y el interpretar a Toña y pues a ver cómo fue su vida y su infancia. Después del intermedio, los asistentes disfrutaron de los documentales La ausencia de Hugo Garizurieta y Delia Clarisa Álvarez y Laudería, el arte de fabricar instrumentos de Aurelio Hernández. Patricia Luna, RTV, más noticias. ¿Existe la garantía de que el próximo gobierno le dé continuidad a eventos que fueron un éxito durante el último sexenio, como el Salsa Fest, informó el secretario de Turismo Iván Martínez Olvera? Los amantes del género de la salsa pueden estar tranquilos, pues hay garantía de que la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nález García, le dará continuidad al Salsa Fest durante su administración, destacó el secretario de Turismo Iván Martínez Olvera. En la recta final de su gestión, al frente de la dependencia, informó que desde septiembre pasado comenzó con el proceso de entrega-recepción. De los grandes eventos como Salsa Fest, parece que Salsa Fest ya la gobernadora electa ya anunció que continuará, ellos ya tendrán que hacer su planeación y anunciarlo en tiempo y forma. Como este mes que nos queda de noviembre, tenemos todavía grandes eventos, ahorita acaba de terminar Jalapa y su cultura con extraordinarios resultados. Este fin de semana viene toda la actividad económica en todo el estado de festividad de Día de Muertos, Ninín, Catrinas, Todos Santos, todo lo que se celebra a lo largo y ancho del estado. Recordó que el próximo fin de semana habrá actividades en todo el estado de Veracruz con motivo de Día de Muertos. Además dijo que antes de dejar la Secretaría de Turismo, será la anfitrión del encuentro Iberoamericano Municipalista 2024 que se celebrará del 4 al 8 de noviembre en Jalapa y Papantla. El evento reunirá a autoridades nacionales e internacionales y que uno de los puntos a analizar es el caso de éxito de Veracruz en el ámbito turístico. Más de 100 autoridades internacionales, entre gobernadores, ministros, embajadores, alcaldes de diferentes países de 22 naciones para el encuentro Iberoamericano Municipalista con enfoque de comunicación y turismo en marca territorio. Calculamos que también tendremos presencia de diferentes estados de la república y por supuesto de todos los comunicadores que se anoten y se registren con nosotros con la Secretaría de Turismo. Destacó que el próximo 6 de noviembre se llevará a cabo la entrega del galardón turístico Mi Veracruz. La sede de la ceremonia será el municipio y pueblo mágico de Coatepec. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. Vamos con nuestros compañeros a la zona conurbada. Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenas tardes, un saludo hasta la ciudad de Jalapa, son las imágenes de Wilber Vázquez. Nos encontramos en el interior del Panteón Municipal del Puerto de Veracruz, ubicado en esta colonia Dos Caminos. Para informarles que según datos de las autoridades municipales, se prevé que unas 55 mil personas lleven a cabo visitas en los nueve cementerios ubicados en el Puerto de Veracruz. Hay que recordar que en la zona urbana hay cuatro cementerios y en la zona rural son cinco. En total nueve panteones a cargo de las autoridades municipales. Justamente, bueno, estas 55 mil visitas se prevé, se lleven a cabo en esta temporada de Día de Muertos. Las visitas, de hecho, comenzaron desde el pasado lunes y podrían concluir hasta el próximo domingo. Este es uno de los panteones más visitados. Podemos recordarle a la población el horario de visitas en el Panteón es de ocho de la mañana a seis de la tarde. En realidad el horario es hasta las cinco y media de la tarde, pero se da un margen de media hora más de tolerancia para que la gente, bueno, visite las tumbas donde descansan los restos de sus fieles difuntos. Aquí, bueno, nos comentan las autoridades. Se han llevado a cabo trabajos de fumigación, de limpieza, se ha retirado la maleza, el exceso de maleza, desde luego para prevenir la proliferación de moscos. Son parte de las acciones que se han llevado a cabo. Recordarle también a la ciudadanía importante, no se permite el ingreso de bebidas embriagantes, tampoco se permite el ingreso de armas. Las visitas se le pide a la población, se lleven a cabo de una forma familiar, en armonía. Y pues desde luego con total respeto a los fieles difuntos que descansan, cuyos restos descansan en este Panteón Municipal del Puerto de Veracruz. Es el reporte que tenemos al momento, compañeras y compañeros, en la ciudad de Jalapa. Que tengan un excelente jueves. Imágenes de Wilber Vázquez. Buenas tardes. Gracias, compañeros. Continuamos. Con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para establecer la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad, controversia constitucional y juicios de amparo contra reformas a la constitución política. Diputados de Morena y sus aliados avalaron el proyecto en materia de supremacía constitucional con modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna para brindar las reformas contra cualquier impugnación. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 340 votos. Con 31 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado ratificó la minuta sobre la supremacía constitucional. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la última del periodo constitucional de tres años, se aprobó la minuta sobre la reforma en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la constitución política de México. La minuta que envió el Senado de la República debe aprobarse por al menos 17 congresos locales y hasta el momento, con Veracruz, se logró el objetivo. El grupo legislativo del PAN votó en contra al oponerse a que los ciudadanos pierdan el derecho de impugnar las reformas constitucionales que consideren que agrevian sus derechos. De acuerdo con el documento, la adición al artículo 105 de la Carta Magna del país son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tenga por objeto contravertir las adiciones o reformas a la constitución. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvió la diputación plurinuminal del Partido del Trabajo a Elizabeth Morales García. El pasado viernes 25 de septiembre, magistradas del Tribunal Electoral de Veracruz determinaron revocarle el cargo a la expriista y exalcaldesa de Jalapa y otorgarse la Vicente Aguilar Aguilar, actual dirigente del Partido del Trabajo. Sin embargo, la noche del miércoles 30 de octubre, los integrantes de la Sala Regional determinaron que Morales García sí debe ocupar el lugar en la siguiente legislatura, la cual el día martes 5 de noviembre asumen legisladores de la 67ª legislatura. El órgano jurisdiccional confirmó la asignación hecha por el Organismo Público Local Electoral a favor de la fórmula de candidaturas por el principio de representación proporcional postulada por el Partido del Trabajo, integrada por Elizabeth Morales García y Carla Edith Sánchez Pérez como propietaria y suplente, respectivamente. Comenzó el proceso administrativo de acreditación de los próximos 50 diputados locales. El proceso de acreditación de los próximos 50 diputados locales propietarios que integrarán la 67 legislatura de Veracruz, que el próximo 5 de noviembre inicia su periodo constitucional de tres años, ya inició en el Congreso del Estado. La Secretaría General que preside Domingo Baena Corbalá convocó a los diputados propietarios electos por mayoría relativa y por el principio de representación proporcional a tramitar y recibir la credencial de identificación y acceso al recinto oficial de sesiones de Palacio Legislativo para la sesión constitutiva y realizar los registros legislativos correspondientes. Las credenciales de identificación y acceso para los próximos diputadas y diputados de mayoría relativa serán elaboradas con las copias de las constancias de mayoría y validez y los plurinominales con las copias de las constancias de asignación proporcional, así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputaciones locales. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Este viernes se instalaron el Consejo de la Junta Local Ejecutiva del INE para poner en marcha el proceso electoral extraordinario para la elección de los nuevos cargos en el Poder Judicial de la Federación como lo plantea la reforma en materia judicial. La elección será el primer domingo de junio de 2025 y en Veracruz habrán de elegir por voto popular más de 40 ministros, magistrados y jueces de distrito. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez entregó el Premio Estatal de la Juventud 2024, el cual se otorga a veracruzanos que cuentan con proyectos de desarrollo de actividades en favor de la población. El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2024 a estudiantes veracruzanos de diferentes disciplinas que se han destacado en diversos campos. Durante su mensaje, el mandatario estatal puntualizó que la Cuarta Transformación ha contagiado a la juventud para formar a jóvenes con perspectiva para el cuidado del medio ambiente y hacer algo por los demás. Hemos destinado estos reconocimientos a jóvenes que formándose han hecho por su medio ambiente, por los demás, algo muy importante. Desde luego tenemos que empezar a distinguir entre cuál es el objetivo que seguimos como jóvenes, como una reflexión, si el estrellato, el salir adelante de manera individual o continuar en el trabajo colectivo, viendo por los demás, transmitiendo hacia los demás lo que hemos logrado. García Jiménez, quien estuvo acompañado por la presidenta del Congreso, Adrián Ester Martínez Sánchez, invitó a los jóvenes a continuar por este camino de trabajar como sociedad ayudando a los demás para salir adelante, enfrentando juntos la problemática. Queremos al joven que se prepara para servir mejor. Esa es la parte. Y teníamos la obligación de darle las oportunidades. Ahí es donde nos fletamos los adultos a darles estas oportunidades. La garantía, por ejemplo, de que cualquier joven que se involucrara en sus estudios de media superior en el bachillerato, en la prepa, recibiera una beca de manera universal. Esa es una parte que buscamos como Estado garantizar que el joven esté en las aulas y no en la calle. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias. La gobernadora electa, Rocío Nale García, anunció a la abogada Clara Mora Juárez como la próxima titular de la Dirección General del Sistema Estatal del DIF en Veracruz. En la reunión estuvo, acompañada por el diputado local Esteban Bautista, próximo presidente de la Junta de Coordinación Política en la 67ª Legislatura Local, que inicia funciones a partir del próximo 5 de noviembre. La compañera Clara Mora, ella licenciada, es de aquí, de Jalapa, una persona con mucha sensibilidad social. Es perfecta, idónea para ayudarnos en un área tan sensible como es el DIF. Antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook y en X nos encuentra como Más Noticias. También visite nuestro portal informativo másnoticias.mx en el que podrá consultar la información minuto a minuto sobre todo lo que acontece en Veracruz, México y el mundo. Como siempre, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.